Baby Buzz ¡Hola! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Es tan difícil ser un vendedor! ¡No he vendido ni un utensilio en toda la mañana! ¿El restaurante del señor Fu? ¡Es mejor que coma primero! ¡El marcador por ahora es uno a uno! ¡Hasta la próxima ronda! ¿Competencia de cocina? ¡Es Miu Miu! ¡Eso sí que es genial! ¡Espero que ella gane! ¡Jurado! ¡Mi horno está dañado! ¡Oh, mire! ¡Mi pastel se ha quemado! ¡Deberás resolver esto ahora, si no, Hankanará! ¡Yo te ayudaré! ¡Este es mi horno mágico! ¡Puedes cocinar cualquier cosa en él por tres segundos y se convertirá en algo delicioso! ¡Pero no sé cómo usarlo! ¡Te ayudaré! ¡Tadá! ¡Fresco y delicioso algodón de azúcar esponjoso directo del horno! ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Y este pastel quemado solo ponlo en el horno por tres segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tadá! ¡Ah! ¡Punto para Miu Miu! ¡Miu Miu tiene la ventaja! ¡Hasta la próxima ronda! ¿Cómo te va, Miu Miu? ¡Sí! ¡Genial! ¡Esta es la ronda de freír! ¡Los humos de la cocina hacen a Hank estornudar! ¿Cómo te va, Miu Miu? ¡Mucho humo! ¡No puedo respirar! ¡Miren esto! ¡Este es el Wok mágico! ¡Sí! ¡Cocina de manera automática y sin humo! ¡La comida no se derramará! ¡Y tendrás un montón de comida! ¡Con una pequeña cantidad de ingredientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huele genial! ¡Qué Wok mágico tan increíble! ¡Punto para Miu Miu! ¡Tengo una olla mágica también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y este mágico utensilio de cocina, ¿qué es? ¡Esta es mi olla mágica! ¡Prepara sopa en tres segundos y la sirve de forma automática! ¡Ah! ¡Huele genial! ¡Necesito uno más grande! ¡Señor Fu! ¡Pruebe nuestra deliciosa sopa! ¡Estupendo, chicos! ¡Probaré un poco en el supergran tazón! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Está muy buena! ¡Punto Miu Miu! ¡Ahora estamos 4 a 1 y Miu Miu tiene la ventaja! ¡Hicimos pastel, vegetales y sopa hasta ahora! ¡Oh! ¡Ahora prepararé un delicioso jugo natural de frutas! ¡Ah! ¡Está mal! ¡Ah! ¡La salida debe estar abajo! ¡Y la entrada arriba! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Tendré que reanimarlo! ¡Pero Kiki ya no nos queda tiempo! ¡Ah! ¡No hay problema! ¡Hagamos una bandeja de frutas! ¡Este mágico exprimidor convierte las frutas en jugo! ¡Por lo tanto, si está al revés, convertirá el jugo en frutas frescas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso es posible? ¡Por supuesto! ¡Señor Fu! ¿Podría darme un poco de batido de frutas? ¡Hag ductal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!an! ¡Ahora estamos 5 a 1! ¡Qué sorprendente! ¡Ahora declaro que el ganador de hoy es... ¡Mio Mio Bongo! ¡Ni siquiera fue Mio Mio quien cocinó! ¡Fue Kiki! ¡Y él no es un participante! ¡Él no puede ganar! Hank tiene razón. Kiki no es un participante. No puede ganar. Mio Mio, lo lamento. Intentaba ayudar, pero lo arruiné todo. Está bien. No gané, pero fue divertido usar tus mágicos utensilios de cocina. ¿Crees que podría comprarlos? ¡Eres mi primer cliente! También los quiero para mi restaurante. ¡Esperen! ¡Yo también! ¡Son míos! ¡Compraré todos los utensilios de cocina de Kiki! ¡Woohoo! ¡Los vendí todos! ¡Los vendí todos! ¡Sí! ¡Genial! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal!